Hablemos un poco sobre la matrícula en el Instituto Genaro Muñoz de Almeida. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Justamente estamos en ese proceso de planificación del proceso de matrícula, porque obviamente no podemos hacer una actividad de matrícula como la que normalmente hacíamos, porque por la seguridad sanitaria no podemos hacer aglomeraciones de personas. Entonces estamos ahorita trabajando con el personal de secretaría y algunos compañeros del área de computación para generar un proceso de matrícula no en línea, sino un proceso de matrícula que pueda utilizarse un poco las redes sociales o el internet. Entonces estamos en ese proceso de definición de cómo va a ser el procedimiento y lo que sí sabemos es que la matrícula va a comenzar la primera semana de diciembre. Con los que vienen a primer ingreso, pues no es con los que tenemos la dificultad, porque no conocemos el antecedente de dónde ellos vienen. Con los que están aquí no tenemos problema, porque por ejemplo los que estaban en séptimo el año pasado y que aprueben su año, nosotros los podemos matricular automáticamente sin ningún problema, sin necesidad que vengan. Igual los que estaban en segundo iban a tercero, tanto de ciclo básico como de carrera. La dificultad la tenemos con los que vienen a primer ingreso, tanto de las diferentes carreras como a primer ingreso de ciclo básico. Entonces estamos trabajando en ese punto y esperando también que termine el proceso de reforzamiento y recuperación, porque esperamos que en ese proceso de reforzamiento y recuperación puedan recuperar su año a algunos alumnos que no tuvieron conectividad y para los que vamos a estar disponibles a partir del 2 de noviembre al 30 de noviembre, dándoles los materiales que ya están algunos en el gimnasio y ellos deben estar en contacto con los profesores. Esto es importante, que los estudiantes lo tengan bien claro. Para poder recuperar su año, los que no estuvieron conectados deben estar en contacto con sus profesores, por teléfono, por WhatsApp, por la forma que sea. Si no tienen los números telefónicos de los docentes, pueden escribirnos a nosotros, al personal directivo, la mayoría de los alumnos tienen los números y nosotros gustosamente les vamos a dar los números de los profesores, ¿verdad? Sí, estará cobrando matrícula. Bueno, todavía no sabemos esa situación porque si el Estado no da presupuesto para cada institución, lo que pedimos a los padres de familia siempre es una contribución para gastos de funcionamiento del colegio. Es imposible que las instituciones funcionen si los padres de familia no aportan. El gobierno hasta hoy no ha dado información si van a dar para el próximo año presupuesto para las instituciones, para gastos de funcionamiento. Desde que quitaron la matrícula gratis el año 2011 o 2010, se ha hecho imposible trabajar si no es con el apoyo de los padres de familia. Entonces, más bien apelar a los padres de familia que es importante el apoyo que ellos den. Obviamente nosotros siempre tenemos la política de que los estudiantes más pobres, los estudiantes que no tienen recursos, no se les cobra la matrícula. Entonces ellos solamente vienen a la institución, se reportan, entrevistamos a los padres de familia y los incorporamos en el proyecto Solidaridad, a través del cual nosotros a los estudiantes más pobres les damos sus útiles escolares, a otros los ayudamos con uniforme y todo lo demás. Es importante que los padres sepan que la ayuda que dan al colegio sirve para los gastos de funcionamiento, pero también sirve para ayudar de alguna manera a los estudiantes más pobres del colegio. ¿Se descarta la probabilidad de que este año sean clases presenciales? Bueno, este año 2020 ya es imposible que hayan clases presenciales. Y el otro año, según lo que ha dicho la Secretaría de Educación, por lo menos los primeros meses, febrero-marzo, serían siempre en línea, a distancia. Y ya después entonces la Secretaría de Educación dará los lineamientos respectivos.